Bienvenidos a la escuela SSJI Driving School. Vamos a comenzar a estudiar para nuestro permiso de manejo. Ok, la primera pregunta. El semáforo en una intersección es verde y un oficial de policía le indica que se detenga. ¿Qué deberías hacer? Estas son las cuatro opciones. La respuesta es, tiene que seguir las instrucciones del oficial. Obedezca todas las señales y señales a menos que lo indique un oficial de policía. Siempre siga las instrucciones de un oficial. Próxima pregunta. ¿Qué indican las señales de uso de carriles? La respuesta es, ¿dónde puede y no puede conducir durante diferentes horas del día? Correcto. Las señales de uso de carriles indican carriles en los que puede y no puede conducir durante diferentes horas del día. Próxima pregunta. Evitar los controles de tráfico cortando un estacionamiento o un campo es perfectamente legal. ¿Eso es cierto o es falso? La respuesta es, falso. Las señales de tráfico y las marcas en el pavimento se utilizan para el control de tráfico para proporcionar un flujo de tráfico uniforme y ordenado. Es importante comprenderlos y obedecerlos. Es ilegal evitar estos controles de tráfico cortando un estacionamiento o un campo. Próxima pregunta. En un semáforo en rojo, ¿dónde debe detenerse por completo? Correcto. La respuesta es, antes de llegar a la intersección, a la línea de alto o al cruce de peatones. Correcto. En un semáforo en rojo, deténgase por completo en la línea de alto o si no hay línea de alto antes de ingresar a la intersección o antes de llegar al cruce de peatones. Permanezca detenido mientras la señal está en rojo a menos que se permitan giros. Próxima pregunta. Los peatones no tienen que obedecer las señales de tráfico. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es falso. Las señales de tráfico se aplican a conductores, motociclistas, ciclistas, ciclomotores y peatones. Próxima pregunta. Cuando se encuentra en una calle de un solo sentido y gira a la izquierda en otra calle de un solo sentido, ¿usted puede girar a la izquierda en un semáforo en rojo? ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Se puede girar a la izquierda en un semáforo en rojo si se encuentra en una calle de un solo sentido y girar a la izquierda en la otra calle de un solo sentido mientras el semáforo muestre un semáforo en rojo. No puede girar a la izquierda en rojo si hay letreros en la intersección que dicen no girar en rojo o si muestra una flecha roja que apunta a la izquierda. Próxima pregunta. Nunca debe conducir en un carril con una señal de uso de carril que muestre una X roja. ¿Eso es cierto o es falso? Eso es cierto. Nunca conduzca en un carril marcado con una señal X roja. Próxima pregunta. ¿Qué debe hacer antes de girar a la derecha en un semáforo en rojo? ¿Cuál debe hacer? ¿Cuál debe hacer? No muestra una luz roja. Antes de girar debe detenerse por completo. No puede girar a la derecha en rojo si hay letreros en la intersección que dicen no girar en rojo o si muestra una flecha roja que apunta a la derecha. Próxima pregunta. El semáforo en una intersección es rojo y un oficial de policía le indica que atraviese la intersección. ¿Qué debería hacer? ¿Cuál de estos cuatro? La respuesta es seguir las instrucciones del oficial. Obedezca todas las señales a menos que lo indique un oficial de policía. Siempre siga las instrucciones del oficial. Próxima pregunta. Si encuentra una señal amarilla de uso de carril X, debe salir del carril tan pronto sea posible de manera segura. ¿Esa es cierto o falso? Eso es correcto. Las señales de uso de carriles indican carriles en los que puede y no puede conducir durante diferentes horas del día. Una señal X amarilla significa que debe salir del carril tan pronto como sea posible de manera segura. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar haciendo más preguntas. ¿Eso es? ¡No! 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 ¡No!